¿Qué tal banda de Zona MNC? Aquí listos con las noticias más importantes en el mundo de los deportes. El fútbol colombiano, damas y caballeros, una vez más está en el ojo del huracán. El partido que se desarrolló el pasado fin de semana entre Llaneros y la Unión Magdalena se ha denominado, escuchen bien, el arreglo del siglo. Y es muy probable que vaya a ser anulado. La polémica, como van a ver, se desató este sábado allá en Colombia por el gol con el que Unión Magdalena remontó en su visita a Llaneros por la última jornada de los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso. Los vencieron por dos goles a uno y de esta manera garantizaron su regreso a la primera división. El ciclón bananero, como le dicen al equipo que recién había igualado el partido a los 50 minutos del segundo tiempo en otro gol bastante, pero bastante polémico, se encontró el tanto del triunfo en una jugada en la que sus rivales, en lugar de marcar, se quedaron literalmente quietos, paraditos y dejaron que los atacantes, visitantes, entraran al área sin problemas. La defensa que estaba pasiva e inerme prácticamente permitió que el central Jonathan Segura entrara solito y su alma en el área y definiera tan cómodo, pese a que tenía dos rivales al lado, mientras el único que parecía un poquito interesado en detener a los atacantes era el arquero Kevin Armesto. Los hinchas de llaneros no tuvieron piedad y no tuvieron ninguna duda de lo que estaba pasando y despidieron a sus propios jugadores con botellazos e insultos. Lo que se vio en la cancha amigos fue tan grotesco que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales exigió que se realizara una investigación sobre el partido. El diario Marca de España lo definió como el amaño del siglo y el entrenador de Fortaleza, el equipo perjudicado por este resultado, terminó desgraciadamente llorando en la conferencia de prensa tras su partido porque ellos se mantuvieron diciendo simplemente, dijo, me siento robado, fue lo que dijo el entrenador. Para Zona MLC les informó Ricardo dos hinchas.